Edenson Frenjifo, clase 2022 Good Boy Good Boy Dos picheos más, tira bajito Good Boy, ahí es Ok, tira a cambio Bueno, eso fue el cambio, ¿no? Ok, tírame una recta Tírame ahora la curva Ok, dale un poquito más de rotación, papi Good Boy, buena curva Eso es, no la saque de ahí Otra curva, vamos Buena Tirame una recta ahora Eso es Ok, bueno, vamos a ver Ok, bueno, vamos a ver